Viene de una gira, ¿no? Vamos en cuenta eso, que viene de una gira bastante intensa Por El Salvador Nicaragua Nicaragua Guatemala Medellín Y terminamos en la gira La gente Estaba en un teatro ahí Desinaugurando a verías Tres días Yo hice una función a las 5 de la mañana Repete, repete Repete, no para No puede parar No puede parar La gente Clarita o Blanco ¡Clarita o Blanco! ¡Clarita o Blanco! ¡Clarita o Blanco! ¡Bravo! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes hacer un poco esto de sonidito, eh? Pero por favor, que esto viene guapo y no me ocurre, eh? Por favor, he estado en mi Giga Mundial mismo, directo de mi Giga Mundial, de mi Giga Mundial, de mi Giga Mundial, países de Latinoamérica, Sudamérica, América del Norte, el Caribe, Asia, África, Norteamérica, todo lo que he cobrido, y en ningún lugar se me encontré sonido. Pero por favor, quiero analizar esto. ¿Quién? 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 Son los improvisados. ¿Quién? ¿Quién? No me gusta andar con nadie, eh? Yo no soy de andar ganando el abrazo. ¿Quién? ¿Quién? Que sé que soy profesional, eh? Que si yo les plazo todo esto para mí. ¿El qué? ¿Quién? ¿Qué? Que no me pongas tensa. ¿Eh? Yo no estoy tensa. ¿Quién? No. Sí. A ver, poneme la pista 2 para distentar un poco. ¿Eh? Este me ha entendido. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias, señores!